Música Existe en el Museo de Camarón una pequeña sección acerca de la moda del artista. Camisas, pañuelos, gafas, botas y abrigos que hacen recordar momentos únicos. Música Como esa chaqueta color burdeo que puede ser la del concierto de Málaga o incluso la del viaje a Nueva York. Música 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 Música